Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre, en nombre, en nombre, en nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre, en nombre, en nombre, en nombre del Señor. ¡Oh sana, oh sana, oh sana al Hijo del Hombre! ¡Oh sana, oh sana, oh sana a Jesús! En el pan de vida, tu cuerpo y sangre contemplamos. Por tu sacrificio, con Dios nos reconcilias. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre, en nombre, en nombre, en nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre, en nombre, en nombre, en nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito el que viene en nombre, en nombre, en nombre, en nombre del Señor.